Ahora necesito que los lobos, si es que alcanzo a llegar a los lobos, porque ya estoy en 50 de día, me salga una vara y pueda ser un mago, yo voy a tener 6 magos, y en los lobos me sale la vara y ya, me pongo a llorar de la felicidad, por favor, por favor, lobito, confío en ustedes, por favor, sí, vamos, vamos, que te puede, ¿qué hago, qué hago, te pongo el náutico? ¿Estás enojando? ¿Esa no era la forma de ser un mago? Me rindo, me rindo No, me tengo que ir Que fail, que fail Que fail Que fail la puta vida No 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 Merezco perder Merezco perder Oh no, ahora si que estoy Ahora si que estoy enoja El item de Se hacía con una gota de ganada Cago Pensé que no me podría enojar tanto Respira, respira Respira, respira, respira Respira, respira, respira ¿Estás bien? ¿Qué hizo eso? Merezco perder Por inútil Por estúpida Error tras error Tras error Tras error No Así no se puede Así no se puede ¿No se imaginan la rabia que siento? Más encima me toca con el primer lugar No No, ya, no La chucha Uy, te juro que estoy a punto de rendirme Ya filó ¿Para quién me voy a rendir? Si me voy a ganar Me voy a ganar cualquiera ahora Cualquiera Estoy en 7 de vida Es con la N más Y me di cuenta Me di cuenta Estaba Me di cuenta En el peor momento O sea Cuando ya lo hice Porque yo con toda confianza Con toda confianza Dije Ya Listo Espátula y vara Listo Gané No No se me ocurrió ver Que la cuestión me iba a hacer un infernal Que no me sirve de nada Porque no tengo ningún infernal Porque más encima Saqué a la Diana No 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 ¡Gracias!